Bueno, y en estas nuevas etapas en las cuales seguimos viendo películas, y en este caso estrenos, en las plataformas virtuales, por lo menos por ahora, esperemos que dentro de poquito podamos volver a las salas, reencontrarnos y pasar estos mismos momentos pero en pantalla grande. Esa semana tenemos uno de los estrenos que llegan a la pantalla de Cine.ar, tanto de la TV como de Cinearplay, tenemos Angélica, una película que yo no voy a meter mucho ahí, le voy a preguntar a su directora, que nos cuente un poquito, Delfina Castañero, cómo surgió, bueno, algunas de las cosas que uno después de ver la película creo que le indaga en su interior, y bueno, yo quería preguntarle, primero darle la bienvenida a Delfina, gracias por esta entrevista. No, gracias por invitarme. Bueno, y te quería consultar primero, bueno, después de 10 años nos traes tu segunda película, ¿qué pasó? ¿qué pasó? Habíamos quedado, por lo menos ya había quedado ilusionado después del bapís y aquella hace 10 años atrás, de tu ópera prima, claro, claro, por eso. Y bueno, nos llega esta Angélica, bueno, contanos cómo fue la génesis de esta película, si durante estos 10 años se fue macerando, o fue algo más rápido. No, fue, bueno, el tiempo pasa más rápido de lo que uno cree, o sea, ahora he ido 10 años y es un montón, uno va llevando el día a día y se te pasan los años. Pero bueno, me dediqué más a editar, y de pronto surgió que en mi familia se vendía una casa donde yo había vivido un tiempo, mi hermana también, más años que yo, para demoler y hacer un edificio. Y eso, ese evento, digamos, me resuena bastante de manera negativa, porque siento que todo el tiempo estamos destruyendo la ciudad, tirando abajo su, digamos, su identidad y su arquitectura, viviendo cada vez más asesinados. Pero bueno, era una casa de muchas personas, yo no podía tomar ninguna decisión, y la decisión ya estaba tomada. Entonces se me ocurrió que, bueno, una manera de resarcir o de sublimar ese acto era haciendo una película, dado que contaba, lógicamente, con la casa, la locación. Y bueno, a partir de pensar eso, de que me animo a hacer la segunda película, se me viene como recurrentemente una imagen que era de una mujer quedándose ahí, resistiendo, y siendo, digamos, bueno, aplastada por los eventos que no van a frenar, digamos, los eventos van a seguir su curso, por más de que ella se oponga, que siento que tal vez es un poco lo que me pasa a nivel más filosófico con la vida, como que siento que a veces las cosas van hacia un lugar que a mí no me gustan, y no puedo hacer nada contra eso. Uno intenta, uno intenta, uno intenta, uno intenta, sí, pero todo el tiempo hay como malas decisiones que se van tomando, y que acá estamos con algunas consecuencias, ¿no? El virus, la pandemia. Así que es como raro porque, digamos, la película surge a partir de una locación, si se quiere, como extraño, pero bueno, nunca dejé de querer volver a filmar, y una amiga, Anaí Barneri, que es directora también, muy reconocida, que somos muy amigas porque editamos Alanis, y a partir de ahí se impusió un vínculo, me insistió que tenía que filmar, que tenía que filmar, que la pudiera dirigir, y se abrió un concurso de segundas películas en el Inca, y me presenté con un guión, ganamos, y ese concurso después se cerró, no existe más. Así que se abrió la puerta ahí, de hecho Anaí presentó la película de Javier Van de Coutar, y ella como productora, que ahora se estrena en un festival, Implosión, y ganamos los dos. Así que fue una alegría porque yo estaba editando la película de Javi, parte, con un teaser que habían hecho, y nos enteramos ahí, y fue, bueno, gritábamos, llorábamos. Así que, bueno, eso, digamos, fue como el primer eslabón, después convoqué a tres guionistas para seguir indagando la historia, porque era casi una especie de borrador lo que había presentado, como que tenía el germen, tenía este final, tenía una mujer que se queda encerrada en esa casa, pero bueno, después creció un montón la historia, digamos, se incorporaron más personajes, y bueno, lo que viste, digamos. Y en este caso, justo te iba a preguntar, porque es eso, es una película que nace, como contás vos, a partir de una locación, pero se apoya en el personaje de Angélica, en realidad, de Cecilia Reñero, porque la verdad que no me imagino otra persona, ya después de haber visto la película, en la piel de Angélica, cómo fue encontrarla, y si en algún momento hubo algún cambio por parte de Cecilia para aportar en la película. Sí, bueno, así como tenía la locación, en paralelo yo la conocía a Cecilia en el rodaje de Algunas chicas, una película de Santiago Palavecino que edité, y quedamos como en muy buena relación, y dentro de esos diez años, no sé, a partir del sexto o séptimo año de no filmar, me empecé a juntar con ella para generar algo. Empecé con una serie, después quise presentar historias breves, no gané, bla bla, y bueno, y como que veníamos en una dupla así de pensar, y creo que Angélica tiene un poco de esto que veníamos pensando, aplicado a la historia nueva. Entonces, así como tenía la locación, también tenía a la actriz. Entonces, eso te permite orientar el guión como a la persona, digamos. Yo sabía lo que Cecilia iba a traerle a la película, la conozco muy bien, me parece una excelente actriz, bastante desconocida, que me llama un poco la atención, y muy entregada, digamos. Sabía que con ella podía contar para hacer cosas que tal vez con otra persona, no, no te dice yo, esto no hago. Bueno, de hecho, el productor insistió con hacer un casting, porque el productor entró después de mi decisión de que sea Ceci. Hicimos un casting, yo seguía pensando que era ella, porque de hecho es como cambiar la casa, es como, no, estoy pensando en ella, digamos. De hecho, me interesaba mucho también una actriz que me dijo, yo no hago desnudos, y fue como definitorio, digo, no puedo hacer una película donde la actriz no se quiera poner en pelotas en su propia casa, ¿no? Como algo que todo el mundo hace. Eso le daba para mí cierta intimidad del personaje ahí que se estaba todo el tiempo vestida, no sé, como no me genera esa comunidad con la casa, digamos, y soledad, ¿no? Así que después de ese proceso, que bueno, que también me sirvió para reafirmarme en Cecilia, como la mejor posibilidad posible, terminó siendo ella, y de hecho transitó los últimos seis meses de escritura de guión conmigo, entonces leíamos las escenas, ella aportaba, como no, esto no me parece lógico, esto yo no lo diría así, y cosas como, para mí, detalles claves, por ejemplo, con la hermana, ¿no? ¿Qué hacer después de ese evento que le pasa? Y me dice, no sé, yo ya como que la enterraría. ¿Por qué no sabíamos si prenderla a fuego? ¿Qué hacer, digamos? Y me pareció espectacular, claro, con los mismos escombros, y se cayó ahí, nada, es como una especie de entierro bizarro. Bueno, y Ceci tiene esa cabeza disparatada, y esa mirada como tan, no sé, profunda, que me parece que cuando todas las piezas se ensamblaron, la luz, la locación, Cecilia, fue como que se armó algo que en el guión no estaba, porque se armó en rodaje, digamos, sucedió ahí, como entre el director de fotografía y su impronta artística, así que sucedió algo que fue como un plus, yo creo que la película se volvió un poco más oscura que en guión, guión nos matábamos de risa, como delirábamos, viste, como si bien con la responsabilidad de que a mí siempre me gusta hablar de temas que me importan, digamos, pero bueno, cuando aparecieron las imágenes y empezamos a editar, tomamos conciencia de que sí, la película había tomado otra dimensión, y me entregué a eso también, porque creo que como que el guión es una herramienta, el rodaje pasa otra cosa y en montaje se termina como de definir qué es la película. Y en este caso estabas hablando de la fotografía, una fotografía que tiene que acompañar este derrumbe, tanto de la casa como de la protagonista, estos espacios, estas miradas acompañando a Angélica, contándonos un poquito cómo, quién está detrás de esta fotografía en la película también, porque creo que hay que nombrarlo, digo, a mí me encantó. Es un genio, es Iván Gerasinchu, un gran director de fotografía y un gran compañero de aventuras, realmente se mete en el proyecto, y era como entrar a la guerra todos los días, nos hacíamos como un saludo de, bueno, suerte, porque no te da chances, el cine como está planteado hoy en día, es como, nada, el día es el día y si no lo aprovechaste no hay otro día, no hay un repechaje, no hay nada, es eso. Y bueno, hablando con él mucho, yo quería que fuese una luz expresiva, que transmitiera la subjetividad del personaje, el uso del color también en la luz me interesaba, como de claros oscuros, viste, usamos un lente que era, un lente de los setentas, que le dio también como una textura más añejada, a mí todo lo que me llevaba hacia otra época me gustaba, la gráfica, digamos, los títulos al principio emulando una película vieja, y también algo del color lo pensamos a partir de que también las fotos, digamos, las diapositivas que ya ve, se van destiniendo, ¿no? con el paso del tiempo, entonces hay algo del color que te marca el pasado, digamos. Así que bueno, con eso y con lo que ya te digo, sucedí en rodaje espontáneo, teniendo todo esto en la cabeza, pasó lo que pasó, digamos. ¿Y las diapos son personales o son hechas para la película? No, no, no hay plata para hacer. Me está encantado. Estamos en artística, un premio del 57%, ni siquiera el 100% de la audiencia media, así que no, ahí la directora, una de las directoras de arte, Marina Gourman, una genia absoluta, se lo recuerdo. Donó, donó. Sí, y también la asistente de montaje y data manager, también donó. Bueno, fue muy linda experiencia porque todos aportaban desde muchos ángulos, no solo para lo que lo convocás, digamos. Genial, genial. Eso también le da un toque más que especial. Y hablando un poquito de esto, del presente, del pasado, Antonio Grimau, ¿cómo entra, o si entra ya en el guión, una persona que tiene un pasado de actor conocido? Porque podemos ver películas viejas de Antonio Grimau. Sí, sí. Mira, entra, en realidad no, en el guión era una persona, un ingeniero que trabajaba en algoritmos. Nada de lo largo. Después entra Antonio Grimau como actor, como cuerpo de ese personaje, mantuvimos la idea. Pero como que en el montaje, ella, digamos, la protagonista veía televisión, todavía no había definido bien qué era lo que veía, salvo el juego este que ella hace en toma, digamos. Y dije, a ver si mira algo de Antonio Grimau de joven, como si algo de esa telenovela, porque a mí me divertía que ella veía la telenovela que veía la madre, pero no había definido qué era de Antonio Grimau. Entonces, bueno, empezás como a maximizar los recursos, ¿viste? Y como, bueno, ya que lo llamamos Antonio y trabaja en telenovelas, pongámoslo y que ese personaje sea actor, pero bueno, no sepas bien si era el de verdad, y ahí empieza como a jugar esta cuestión que con el montajista encontramos como el punto para mí justo de decir, bueno, este personaje en el guión era real, real, digamos. Y en la película no se sabe, ¿no? De qué producto de qué es. Entonces me parece que eso le dio como una capa más a la película, de subjetividad que estaba buena. Había que llegar a este final también, ¿no? Claro, claro, es lo que va a ir hilando todo este tipo de concatenaciones al final de la película, que no lo vamos a decir, por favor, porque si no, la gente... Igual todas las preguntas apuntan a eso, no a estas, digo, las que van haciendo, así que bueno. Exactamente. Bueno, te voy a preguntar ahora, más específicamente, si después de haber pasado por toda esta segunda película, te siguen las ganas de ya estar haciendo otra cosa, no ahora en pandemia y cuarentena, pero si ya tenés algo en mente, o vamos a tener que esperar de vuelta un tiempito más. No, no, de hecho me doy cuenta que es lo que más me gusta, digamos. Como que es como, no sé, la edición me encanta, aprendo a dirigir incluso, digo, aprendo de errores que no son míos, con lo cual no me angustio. Es como, bueno, querés esto, está bien. Bueno. Es tu película. Pero, no, hay algo que me motiva mucho a seguir. También, yo como que a veces dudo mucho de mí, de si es interesante, y pienso, no, todo el mundo está haciendo películas, viste, como una cosa de superproducción de materiales, que uno a veces se siente como que, bueno, nadie te está pidiendo que filmes, digamos. O sea, básicamente. Como que si no filmo, nadie llora. Entonces, es muy personal. Claro, es lo que uno quiere, claro, también. Claro, es un desteo muy personal, y bueno, y llevar a cabo, y bueno, nada, un poco por un tiempo, comértela y que vale la pena, y seguir, viste. Pero me pasa que me gusta mucho, y hay algo también en, como que, en el reconocimiento de lo que pasó en Mar del Plata, y aquellas veces en el Bafisi, como que algo me dice, bueno, dale, como seguir, digamos. Entonces, frente a la cuarentena, me pasó que empecé a pensar en unos materiales que tengo filmados de chica. Y bueno, y verlos, y ver qué pasa, digamos. Como recurrir a materiales de archivo, y no sé, no sé qué va a pasar. Si hay un germen de algo, o voy a mirarlos, y me voy a reír, o llorar, y me voy a encajonar de nuevo. Pero estoy con esa idea en la cabeza, al igual que bastantes con los que voy hablando, porque se ve que la cuarentena nos metió para adentro, y como, bueno, a ver qué tenés vos, digamos. Ya que no podés salir. Así como limpiamos la casa y tiramos ropa, es como, va, o la regalamos. Me pasó un poco eso. Y me interesa, me interesa ver qué pasa. Y tengo una idea como de no usar, no sé, son premisas que me pongo, después vamos a ver. Pero tal vez de no usar voz en off, como es un común, ¿viste? En las películas de material de archivo, y filmar, filmar cosas nuevas. Pero tratar de ensamblar, como esta idea del pasado, del presente, que en algún punto después no importa si pasó en los ochentas o ahora, en los noventas. Se diluye, se diluye el tiempo. Claro, se dibuje. Bueno, Delfina, te agradezco muchísimo, nada más que invitar a la gente, decirles más o menos dónde van a poder disfrutar del estreno de Angélica, y bueno, y ya, a partir de ahí ya, este nuevo hijo queda liberado para todos. Sí, la película la vamos a pasar en Cinear TV el jueves 19 y sábado 21, de ahora de este mes, a las 20 horas, y después va a estar en Cinear Play, que es la aplicación de Cinear en internet, gratis, por una semana desde el viernes, o sea, se estrena el jueves en la tele, viernes en internet, y después va a estar dos meses, bueno, pagando 30 pesitos, como una entrada del Gomón, si era. Claro, claro, este, espero que no sea un impedimento, si alguien la quiere ver, y estoy muy contenta porque el martes 24 vamos a proyectarla en un club de una amiga, un club que queda en Palermo, que, bueno, logró ahora protocolos de por medio y bla bla, armar un cine al aire libre, en el patio, que es un patio muy grande, muy lindo, con enredaderas, y, bueno, las proyecciones con auriculares, para que no hace ruido, y, bueno, vamos a hacer un estreno ahí, y después vamos a ver cómo es la modalidad, digamos, si queda una vez por mes, ella no lo sabe, todavía está armando la grilla, pero la ilusión de al menos armar un estreno con la gente que trabajó en pantalla grande, como uno la piensa, y no estar en la casa de uno diciendo, bueno, ahora se estrenó, es lindo, ¿no?, materializar el estreno, así que, bueno, eso me devolvió el ánimo, y, bueno, ahora con este nuevo experimento de los estrenos en streaming, vamos a ver cómo sale, espero que bien, sí, 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 por lo menos lo que más me comentan la mayoría de los directores y directoras es esto de que se va a poder ver en más espacios en todo el país, así que, por lo menos, algo bueno tiene todo esto. Sí, sé que la aplicación creció mucho sin negar en esta pandemia, como que la que más creció en la Argentina la segunda, algo así, así que, contenta. Bueno, Delfina, mil gracias y, bueno, esperaremos ansiosos tu próxima película y te agradezco un montón. A vos por el tiempo, un abrazo. Gracias.